Cada mañana, crecen los sueños de una ciudad. Crecen los motivos que nos impulsan a seguir. Y a pesar de la incertidumbre que surge en cada obstáculo, no dejamos de buscar soluciones, de seguir nuestros sueños. Cuidamos los detalles más pequeños para ver los frutos del mañana. Con cada paso le ponemos a la vida el corazón y avanzamos cada día hacia el bienestar de los hogares, hacia el desarrollo y el progreso de nuestra gente. Somos gente valiente con una misión, la atención primaria en salud para más de 20.000 familias bumanguesas. Somos Bucaramanga Crece Contigo Salud y bienestar en cada hogar Secretaría de Salud de Bucaramanga S. Isabu, Bucaramanga, capital sostenible Salud de Bucaramanga